El gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo inauguró la séptima edición de la Feria de la Granada en Apaseo el Alto, evento que impulsa la promoción de este fruto, así como la cultura y gastronomía del municipio. El primer edil resaltó que este año habrá una producción de 1.200 toneladas de granada en Apaseo el Alto, por ello es importante este tipo de eventos en los que se generan estrategias para la explotación económica y comercial del fruto. Aquí, aquí, así como para Irapuato es la fresa, así como para Celaya es la cajeta, el calzado para León, la granada trasciende y pasa a formar parte de la identidad de la gente de Apaseo el Alto. Por ello quiero felicitar a los productores y a la población en general de este municipio, porque ustedes se han unido, han trabajado en equipo para ser única esta feria, una feria única en el país, sabemos que los productores hacen un gran trabajo, a pesar de lo que nos platicaba, de las dificultades del clima, de si llueve, no llueve, si graniza, si llueve tarde, las plagas, a pesar de todo están haciendo ustedes un gran trabajo, cuidando todos los detalles para tener un cultivo limpio y de calidad. Una de las actividades principales de esta feria es el concurso de la granada más grande, el cual ganó el productor Saúl Rico Arzate con un fruto de un kilo 127 gramos, gracias a un sistema de cultivo orgánico. Utilizamos fertilizantes foliares orgánicos completamente, también utilizamos compostas, el cuidado de la planta es lo principal, que hay que saberlas podar, la poda es muy importante, los riegos también son muy importantes, entonces para producir granadas grandes hay que darles de comer, nosotros las alimentamos muy bien porque son nuestro sustento para sobrevivir aquí. Sí, desde mi abuelo, hace ya, mi abuelo ya hace como 50 años que se murió, pero desde mi abuelo nosotros cultivamos las granadas. Durante tres días, esta feria será punto de encuentro y de diálogo de los productores para buscar la colaboración de otros estados, tanto en el intercambio de manejos agronómicos, como en la mejora de los canales de comercialización. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.